Por su parte, diputados del Partido de Gobierno aseguran que la Ley de Empleo por hora no volverá jamás, porque está atenta contra los derechos de los trabajadores. Por esta razón, comenzamos con los contactos en directo. Nuestro compañero Walter Pérez nos brinda toda la información a esta hora de la tarde. Muchas gracias, compañeros. Me acompaña el diputado Harry Dixon, diputado, en torno al tema de la Ley de Empleo por hora, cómo se está manejando desde el Congreso Nacional. Hay unos sectores que aducen que debería de retomarse nuevamente. Esa ley en el gobierno de Xiomara Castro no volverá. En el gobierno del Libre no volverá. No vamos nosotros a volver a esclavizar a nuestros trabajadores. Nuestros trabajadores tienen derecho a sus prestaciones laborales, a sus ocho horas de trabajo diariamente. Las luchas que ellos conquistaron en el pasado no pueden ser destruidas. Así que el trabajo por hora, por lo menos en el gobierno de Xiomara Castro, no va a existir. Algunos sectores han indicado que debería de hacerse algún cambio, porque también se están viendo perjudicadas una gran cantidad de personas que trabajaban bajo esta modalidad. El problema no son los cambios en la ley. El problema son los empresarios que no respetan la ley. ¿De qué sirve que le pongamos una ley muy bonita si estos señores no la van a respetar? Es que ese es el problema. De hecho, la ley que existía no era ni tan mala. Era para los estudiantes que trabajaran en la mañana, que estudiaran en la noche. ¿Qué hicieron? Los contrataban por cuatro horas. Los hacían trabajar ocho y diez horas y les pagaban por cuatro horas. Eso es lo que hicieron. Eso es lo que hicieron. Y a la gente que trabajaba permanentemente la despidieron para contratarla por hora. Eso no puede seguir. Nuestra clase empresarial todavía no está preparada para el trabajo de hora porque no le gusta respetar la ley. ¿El Partido Liberal ha presentado un proyecto relacionado a eso? Pueden presentar los proyectos que quieran, pero Libertad y Refundación no va a apoyar eso. Muchas gracias. Y al diputado Harry Dixon en torno al tema de la ley de empleo por hora. Y lo que les podemos informar, compañeros, con ustedes. Gracias. Gracias.